Seguimos con el tema del coronavirus, de esta pandemia, de las actuaciones de cada uno de los municipios, lo escuchamos hace minutos nada más, a Gustavo San Román en Río Colorado, y el trabajo de la provincia de Río Negro. Hoy con un movimiento importante de funcionarios, tanto en Valle Medio, como acá en el Alto Valle, en ciudades importantes. Por eso le damos la bienvenida, hacía rato que no lo veíamos por acá, a nuestro ex presidente de Canal 10, al ministro del gobierno, Rodrigo Buterer. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un importante recorrido hoy, ¿no? Sí, hoy y ayer arrancamos, yo arranqué una gira por Villa Regina, en realidad fue a visitar al intendente Marcelo Horaci, estuvimos recorriendo el ente fitosanitario y aduanero, que hace un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con el cuidado de todos los camiones que vienen a levantar cierta fruta que hay para exportación. Se realizó algo como que hubo problemas ahí. Sí, pero en realidad estuvimos recorriendo, la verdad que recorrimos los baños, recorrimos el puesto sanitario donde se sanitizan todo lo que es el camión, las ruedas, las ruedas, bueno, se toma de temperatura los camioneros que vienen de Brasil y de Chile, y la verdad que no vi ningún problema, por lo menos lo charlamos con el intendente, que es el presidente del ente, y la verdad que hacen un muy, muy buen trabajo. Bien, porque era como que se ponía en duda justamente el tema higiénico y el tema de seguridad. Sí, por eso justamente queríamos ir a recorrerlo y la verdad que hay un compromiso muy grande de todo el personal de la aduana y sobre todo el intendente en mantener cuidado ese lugar, que es muy importante, ¿no? Pensemos que ahí vienen muchísimos camiones por día a controlar toda su carga que después se va al exterior, ¿no? Sobre todo a las peras y las manzanas. Antes de hablar específicamente de cosas que hoy vimos con respecto a aportes, ¿cuál es la relación de la provincia hoy en esta pandemia, en este tema tan complicado, con cada uno de los municipios más allá del color político del intendente? La verdad que es muy intenso el laburo que tenemos desde que arrancamos la pandemia, ¿no? Desde aquel 19 de marzo nos encontramos aislados en toda la provincia y el único vínculo que empezó a tener la provincia en primer momento fue a través de los intendentes, ¿no? Porque los funcionarios quedamos cada uno parado en el lugar en el que estaba, la mayoría estábamos en Viedma, y nuestros ojos provinciales es a través de los municipios, es a través de los intendentes. Y nosotros venimos de una historia política muy municipalista, ¿no? Pensemos que el gobernador Alberto Bertinec cuando creó este proyecto político una de las grandes permisas fue el municipalismo. Bueno, Arabella Carreras, por supuesto que viene con esa impronta, tiene esa impronta, y desde el día uno trabajamos codo a codo con los intendentes, y por supuesto hemos trabajado muy afín desde la diaria, desde la coyuntura, pero también desde la cuestión económica, porque sabemos que este impacto económico no solamente se da en la provincia, sino en las arcas municipales. Por eso la gobernadora con muy buen tino y con mucha generosidad tuvo la deferencia de coparticipar todos los ingresos que tuvo la provincia en materia de aportes no reintegrados desde el Gobierno Nacional, se estuvieron depositando esta semana, 228 millones de pesos recibió la provincia, el 10% es lo que se coparticipa, y bueno, la gobernadora tomó la decisión por decreto de coparticipar ese monto. Esto reiteremoslo, Ministro, porque es fantástico. No, sí, sí, la verdad que... Teniendo en cuenta que hoy decíamos un 20% de negocios que van a cerrar comercialmente, que eso uno dice, son los privados, pero eso a la vez son los que no pagan impuestos al municipio, a la vez no contribuyen a la provincia, a las arcas provinciales. Nosotros tenemos que pensar que tenemos un parate prácticamente de un mes y medio, llevamos dos meses de parate, que recién se empieza a reactivar un poco la cuestión económica, pero realmente el parate ha sido muy grande, eso obviamente que repercute en las arcas de los gobiernos en función de la recaudación, pensamos que este es un círculo virtuoso de recaudación en función de la actividad privada, eso hace que paguemos los sueldos estatales y que el privado pague los sueldos. Bueno, toda esa cadena se empezó a romper, se empezó a dinamitar en función de este parate, el gobierno nacional tomó muy buenas medidas, la verdad que hay muy buena sintonía entre el gobierno nacional, provincial y municipios, la gobernadora de hecho ha tenido una innumerable cantidad de charlas con los ministros nacionales y el presidente, y una de esas charlas surgió esto de enviar fondos nacionales a las provincias. Ahora bien, la discusión cuál era, que esos fondos no eran coparticipables, eran fondos destinados solamente a la vida de la provincia y a lo que tenía que ver con el labor... A los quehaceres laborales de la provincia. Y tenía que ver con el abordaje del cobre, no, exactamente, tenía que ver con el abordaje del COVID, y fueron muy pocas las provincias, realmente muy pocas, estamos hablando de 3 o 5 provincias como máximo, que tuvieron y que tomaron esta decisión de coparticipar todos esos fondos. El mes pasado fueron 500 millones, de los cuales el 10%, 50 millones se distribuyeron a todos los municipios y comisiones de fomento, en este caso fueron 228 millones más y se espera un envío de igual cantidad. Entonces, eso tiene que ver con una lógica que no habla de partidos políticos, sino que hay una lógica hoy de que estamos todos en una situación similar, estamos todos pasando un mal momento económico y social, y en el cual la provincia inevitablemente tiene que trabajar articuladamente con todos los municipios. Y esa es un poco la decisión que tomó la gobernadora, por eso hay mucha presencia del gobierno provincial con los intendentes. Ahora hablando de lo solidario, vemos que la gente es muy solidaria desde el plano privado, personal, institucional, pero también en este caso hubo hoy gestos de solidaridad por parte, no sé si del gobierno, sino más partidario. Yo siempre analizo la pandemia como en dos etapas. Primero hay una etapa muy marcada que fue el inicio, donde la seguridad y la salubridad se coparon la agenda. Lo primero que empezamos a hacer fue ver de qué manera preparamos el sistema sanitario para una situación extraordinaria. Eso fue lo primero en lo cual nos pusimos a trabajar y sobre todo el control de la circulación de la gente. Ahora bien, el Estado lógicamente, si bien tiene un sistema sanitario muy fuerte y muy solvente en la provincia, propio de estas últimas gestiones, también es cierto que necesitaba de la colaboración de todo el mundo para poder estar a punto, para poder abordar esta situación de pandemia. Con lo cual hubo innumerable cantidad de gente que se organizó, instituciones, desde lo que se te ocurra, de una vecina que hacía el barrijo en su casa y la llevaba al hospital, hasta esto que decís vos, Fernando, nosotros como partido político tomamos la decisión de donar parte de nuestros sueldos para colaborar con los hospitales y dentro de eso juntamos 11 millones de pesos que hoy distribuimos y entregamos los dirigentes de Juntos Somos Río Negro en los hospitales, ¿no? Que eso no es del gobierno, sino que son de parte del partido Juntos Somos Río Negro. Exactamente. Fue una decisión del presidente del partido, que es Alberto Bretinec, lo charló con la gobernadora de la carrera, se pusieron de acuerdo, obviamente los dirigentes de Juntos decidimos acompañar esa donación y hoy se hizo realidad de poder transferir a los hospitales esa cantidad de dinero. Pero lo importante no es la cantidad de dinero que uno tiene la capacidad de donar, sino lo importante es la solidaridad de la gente de Río Negro que automáticamente empezó esta pandemia y se puso a trabajar para dar una mano en poder sostener todo el sistema de salud. Hoy escuchaba, Rodrigo, que estuvieron tratando de ver algunas restricciones y otras aperturas, como por ejemplo en la ciudad de Chipoleti, salidas recreativas. A nivel nacional, ¿se sintoniza bien con Nación? Porque sintonizamos económicamente, estamos agradecidos porque hay buen acercamiento con Río Negro. Pero a veces me suena como que Nación toma medidas para los porteños, como ya está todo el grueso de los casos, todo como siempre, ¿no? Ellos son centralistas en las decisiones y a veces nosotros nos tenemos que sumar o subir al carro de una decisión que por ahí a Río Negro no sé si le conviene. Sí, en realidad hubo varias etapas, ¿no? La primera etapa de la pandemia, el Gobierno Nacional tomó la decisión de centralizar las decisiones y las provincias estábamos atadas a la flexibilización de actividades que Nación iba imponiendo. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, ya saliendo de esta lógica de pensar, porque realmente no es lo mismo el AMBA, ¿no? Como todos sabemos, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que es lo que son el resto de las provincias, que tenemos muchos menos casos y las curvas están mucho más aplanadas, ¿no? Entonces el Gobierno Nacional en una segunda etapa lo que decidió fue que nosotros le solicitemos a Nación la autorización de flexibilizar determinadas actividades. Bien, tener autonomía. Exactamente. Y ya la última etapa para ya realmente empezar a tener cierta independencia en el manejo de lo que es la pandemia, nos autorizaron a empezar a tomar decisiones de manera 100% autónoma, ¿no? Todas estas últimas decisiones que tomó la gobernadora Arabera Carreras, siempre con el Consejo Epidemiológico del Sistema Sanitario, de los expertos que tenemos en los hospitales, fueron decisiones completamente genuinas. Por eso hoy estamos pensando, la gobernadora está pensando con el Ministro de Salud, ver de qué manera podemos seguir este camino de flexibilizar actividades siempre y cuando las condiciones epidemiológicas de cada ciudad lo permitan, ¿no? Estamos hablando de que Allen hoy no tiene casos activos, Roca no tiene casos activos, Regina no tiene casos activos, Sipoletti le quedan, si no me equivoco, 5 casos activos. Digo, hay localidades que tienen 0 casos del día 1. Entonces, cada provincia tiene su realidad y cada región de Río Negro también tiene su realidad. Y en función de eso, nosotros tenemos la autonomía de empezar a pensar qué vamos flexibilizando en función de cada región, ¿no? Por eso estamos pensando la semana que viene qué otras flexibilizaciones se pueden llegar a tomar, en lo comercial y en lo recreativo. Deben estar muy satisfechos con el trabajo hecho en salud durante estos últimos años para encontrarnos bien parados ahora, ¿no? Porque es impecable el trabajo en cada uno, por lo menos de los hospitales grandes. Y eso es muy importante, Fernando, porque vos pensás que nosotros arrancamos esta pandemia con 7 años de este proyecto político que donde realmente puso el foco en materia presupuestaria fue en salud, fue en seguridad y fue en educación, ¿no? Creo que Alberto Beretinec realmente puso mucho el foco en eso, en el spliff, en bomberos. Digo, hoy nos permiten tener una provincia que estamos preparadas para cualquier contingencia. Para la pandemia estamos preparados siempre dentro de los límites razonables que tiene una pandemia. Por eso la solidaridad de la gente realmente nos ayudó y nosotros realmente la agradecemos. Y obviamente a la ver a carreras, automáticamente empezó la pandemia, se puso a trabajar para poder completar esa tarea que ha hecho Alberto Beretinec de dotar de todos los insumos necesarios para que lleguen a los hospitales y poder afrontar esta pandemia, con respiradores, con insumos de protección personal. Sí, por eso digo, nos agarró bien parados. Pero la última, ¿qué va a pasar dentro de dos meses, sobre todo para el gobierno provincial, sobre todo para el ministro de gobierno que es el que tiene que salir a sentarse en las paritarias, explota la bomba con los gremios? ¿Qué va a pasar? Porque toda esta situación económica va a recaer después en los que se sienten a exigirle cosas al ministro y al gobierno provincial y a la gobernadora. Sí, es un tema de debate y de charla para adentro. Tengamos en cuenta hoy que estamos en una situación que es tan dinámica, es tan día a día, porque lo epidemiológico también te determina un montón de decisiones, porque hoy estamos en una coyuntura que nos permite empezar a abrir y flexibilizar actividades. Ahora bien, no sabemos si en un mes o dos meses vamos a tener que volver para atrás en función de que la curva en el país empiece a disparar o la curva en las provincias. Entonces, toda esa dinámica diaria repercute en la recaudación, lo que repercute en la recaudación termina repercutiendo en las decisiones que tomamos en cuanto a paritarias o no paritarias. Hoy no estamos en condiciones de hablar de paritarias y paritarias, no. Hoy estamos en condiciones de pensar cómo flexibilizamos actividades económicas en función de las curvas epidemiológicas para ver de qué manera el sector privado empieza a crecer, a trabajar y a pagar los impuestos que el gobierno necesita también para poder pagar sueldos. Totalmente, por eso digo. Es un día a día que se va resolviendo en el día a día. Hoy estuvo la gobernadora de las carreras trabajando con el ministro Weisberg, con los organismos de control interno de la provincia, justamente en este tipo de charlas, que tienen que ver con la situación actual. Estamos todos a la expectativa de qué pasa con la deuda nacional, cuál es el fin de la negociación del gobierno nacional con los acreedores. Entonces todo eso determina el accionar de los gobiernos, con lo cual hoy realmente es muy difícil hablar de paritarias, pero sí tenemos la expectativa de que la provincia empiece a crecer y el país empiece a crecer y empiece a retomar la actividad de vuelta. Rodrigo Guteler, ministro de Gobierno de Río Negro, gracias por la visita. Antes lo veíamos más seguido, ahora, bueno, por supuesto, y más en esta pandemia. Y en esta pandemia que estamos guardados, pero bueno, gracias a ustedes. Gracias por venir, Rodrigo. Y lo mejor para el trabajo, porque si el éxito es de ustedes, es el éxito de toda la provincia. No, gracias a ustedes, sobre todo, yo siempre lo digo, lo charlamos con el presidente del canal, el rol que cumplen los medios de comunicación hoy en términos de que estamos todos aislados y todos en nuestras casas, creo que es muy importante y muy valioso. Con lo cual, desde ese lugar, nosotros siempre estamos muy agradecidos del laburo que hacen todos los medios, tanto públicos como privados, porque si no fuesen por ustedes, creo que no podríamos transmitir todas estas normativas, medidas, créditos económicos para el sector privado. Hay tantas cosas de información nuevas que si no fuese por la comunicación, seguramente no sería lo mismo. Buenas noches. Gracias, Rodrigo. Gracias.